Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo el futuro del ecuatoriano pervis estupiñán empieza a definirse al término de la actual temporada de la liga española el one fro dueño de su derecho deportivo habría notificado al cuadro español osasuna que el ecuatoriano debe retornar a inglaterra una vez que culmine la liga española la intención de los ingleses es contar con el lateral ecuatoriano para la próxima temporada o de existir una buena propuesta poder transferirlo mientras que el delantero ecuatoriano joffre escobar quien actualmente milita en el guachipato de chile en una entrevista virtual le preguntaron si jugaría en algún club grande de ecuador como liga de quinto ml o barcelona esto fue lo que manifestó el delantero ecuatoriano bueno esto tendría que hablarlo con mi familia no va a ver cuál sería la mejor opción tendría que ver también el momento de cuál esté pasando el equipo si tengo la posibilidad de jugar o no o sea son muchas son muchas cosas que uno debe analizar antes para para aceptar una propuesta pero pero sí claro que sí me gustaría estar en un equipo grande como liga barcelona o ml en tanto que el delantero ecuatoriano en el valencia le puso fin a su ciclo con el cuadro mexicano de tigres el día de hoy por medio de sus redes sociales oficiales se despidió del club valencia consiguió con el cuadro mexicano dos ligas dos títulos de campeón de campeones un título de campeón y un título de goleo de la conca champions el futuro del ecuatoriano en el valencia estaría en el galatasaray de turquía mientras que el directivo de liga deportiva universitaria de quito esteban paz para el programa radio play fm le preguntaron al directivo de liga de quito las diferencias que tiene con el actual presidente del club sport ml nací neme esto fue lo que manifestó esteban paz yo te agradezco por la chapa de mejores dirigentes creo que me falta largo para ser mejor dirigente tengo un gran profesor y te puedo decir con mucho orgullo mi padre algún día ojalá pueda tocarle los talones como dirigente deportivo mira y no quiero sonar hipócrita porque de repente ahora me sacan mucho fotos de cuando estábamos hablando de la liga profesional palmadita por acá seguramente no era cuando encontramos que en una mesa de trabajo se puede coincidir no te puedo decir que son irreconciliables porque a lo mejor por el bienestar del fútbol ecuatoriano nos toca sentarnos en una mesa y discutir y en algunas cosas podemos tener concordancia de ideas en algunas sí entonces no se puede decir nunca no lo que sí te puedo decir que yo veo la vida de forma completamente distinta para el nací neme lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo que es la verdad el derecho de pensar y hacer lo que él considera es su derecho y de opinar como él considera como el mío yo también tengo mi derecho de opinar y hacer las cosas como él considera y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima oportunidad nos vemos